La guerra se veía en el barrio, ¿no? La guerra se veía en el barrio, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio aquí en Fibamericas.com. Junto a Alan Obrador, Alejandro Pérez, vamos a compartir con ustedes todo lo que quedó de la fantástica, de la demoledora victoria de República Dominicana sobre Argentina, el torneo de las Américas. En esta decimosexta edición sigue dando jornada a jornada sorpresas. Esta vez contra todos los pronósticos, los dominicanos que en solo 8 partidos en la historia del torneo de las Américas habían podido ganar dos veces frente a Argentina en el año 84 y en el 88, que venían de 6 derrotas consecutivas. Esta vez no solo que le ganaron, sino que le dieron una verdadera paliza a la Argentina. Sin duda alguna, sin embargo, una primera mitad que fue espantosa para Argentina acabaron jugando sumamente bien, parecieron tener el momento, mal momento de ir al camerino, y cuando parecía que ya la tormenta había pasado para Argentina, que inclusive se veían un poco feas las cosas para los dominicanos, simplemente volvieron a retomar el partido de la misma manera. Brindaron una victoria, no puedo decir que inesperada, pero sí inusual de cierta manera. El equipo dominicano tiró con una efectividad notable, 11 de 18 en triples para un 34 de 62, total un 55% en tiros de cancha, ante una Argentina que tiró con un bajísimo 36% en la efectividad de cancha, tanto en dobles como en triples. Una Argentina, Alan, que no se pareció en nada al equipo, no solo, de la última década, sino también al de la preparación. Un equipo que, con esa marca registrada, que lo identifica, juega control, movimiento de balón, selección de tiros, defensa agresiva, nada de eso apareció en este partido. Sobre todo el tiro a larga distancia, me parece que la fina puntería del equipo de Argentina, que se había visto tanto en la Copa de General Ratuto Marchand, como en el resto no se vio. Fallaron muchísimos tiros, con buenas miradas hacia el canasto, que sí los debieron haber hecho, sin duda alguna. Y sí, también en defensa se vieron un poco desmoralizados. Sin embargo, yo creo que para el técnico Alamas no puede ser mucha sorpresa, entre todos, es un equipo joven, y los equipos jóvenes tienden a sufrir ese tipo de derrotas. La capacidad que tengan de recuperación me parece que es inmensa, me parece que es cuestión de ir poco a poco tomando las cosas como quiera, deben estar pasando la segunda ronda. Seguramente a eso apelará el entrenador Julio Lamas, a recomponer la imagen del equipo, pero fundamentalmente a volver a las fuentes, al movimiento ese de balón, a la defensa agresiva que ha identificado al equipo argentino. Tenemos en cuenta que en esas 6 victorias consecutivas que yo decía que Argentina llevaba sobre República Dominicana en el torneo continental, habían sido por un promedio de casi 20 puntos, 19,8. Hoy el dominio fue total. Por momentos parecían equipos hasta de distintas categorías. Y hasta el medidor que teníamos, que había sido de la Copa Genaro Tuto Marchand en Puerto Rico también, tenemos que decir que el equipo dominicano que vimos, un equipo frío y caliente, que ha sido siempre la distinción que han tenido, pues hoy sinceramente le salieron demasiadas cosas. Meter 11 triples en 18 intentos rayan los ridículos, ¿no? No es parte de la norma. Creo que también no podemos tanto hablar del hecho de que Argentina haya jugado bien, sino que también creo que sobrejugó muy bien en el equipo de República Dominicana nadie tenía las expectativas de que jugaran también como jugaron. Y estas cosas suceden. A Argentina le dolió mucho la altura del conjunto dominicano, lo dominó ampliamente en los rebotes, 41 a 27 la lucha en los tableros. Eso al equipo argentino lo puso incómodo a lo largo de todo el partido. No, un más 14 con un equipo que tiene a Gutiérrez, que tiene a Escola, pues no debería pasar. Sin embargo, también a diferencia del último partido que tenemos como referencia, pues también Jack Michael Martínez estaba jugando. Y siempre que juega a nivel internacional, es un jugador que hace la diferencia, marca la diferencia y también marcó la diferencia. Inclusive hasta con la máscara de doble tono, creo que también llama la atención muchísimo, ¿no? Muy bien. Nosotros estamos viendo imágenes de lo que fue la sorpresa de esta segunda jornada del torneo de las Américas con la derrota inesperada de Argentina frente a República Dominicana. Y digo inesperada, no tanto porque Dominicana no pueda ganar la Argentina, de hecho lo hizo... Pero el favorito de la Argentina, no es malo decirlo. Exacto. Pero lo que sí está claro que lo hizo por una diferencia muy importante. Nosotros estamos esperando por el comienzo de la conferencia de prensa, seguramente Julio Lamas con algún jugador argentino estará aquí para analizar esto que fue una categórica derrota. Pero nosotros nos hacemos un poco de tiempo, un poco de espacio para hablar de lo que está siendo este torneo de las Américas y de la buena organización que la gente de Venezuela está llevando. Estamos con Francisco Paco Díez, un personaje ya mitológico del básquetbol de Venezuela, enorme trayectoria como entrenador y ahora en tareas organizativas, en tareas dirigenciales. Le agradecemos, Paco, que esté hablando aquí con nosotros con Fibamerica.com. Y qué balance hace de la parte organizativa, o sea, cómo están viendo los resultados reflejados en el día a día. Bueno, primero que todo, un gran saludo para Fibamerica, a ustedes. Les quisiera decir que el mejor balance y la mejor evaluación es la que hemos recibido de los reportes de los países a nivel internacional. El perfil que han proyectado, que ha proyectado la prensa, que es la que realmente evalúa los pros y los contras, nos satisface mucho porque hemos logrado un gran equipo de trabajo que se conformó aproximadamente, únicamente el mes de abril. Estuvimos trabajando contra el tiempo. Y estos son eventos que necesitan una organización por lo menos de un año, trabajando cuidadosamente. Con esto quiero decir que no hicimos milagros. Lo que logramos fue este, un equipo de muchas personas que se despojaron de sus intereses personales y nos establecimos un objetivo que era este, que Venezuela le pudiera vender al mundo que estábamos en capacidad de organizar de nuevo un evento como este. Y ese es el reflejo. En cuanto a lo personal, experimento en este momento una gran satisfacción. Faltan todavía 10 días. Siempre en cada día hay detalles que tú vas corrigiendo porque no existe la perfección en un evento de esta naturaleza. Hablar de perfección en la organización de un evento de esta naturaleza sería una utopía. He tenido la oportunidad y la suerte de estar en muchos eventos internacionales, en Europa, en América. Y te pudiera decir que nos ha servido de aprendizaje y de experiencia para poder invertir aquí lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están proyectando. Agradecerle a FIBA América de nuevo que haya confiado en nosotros. FIBA América que haya confiado de nuevo en nosotros. Estamos haciendo un gran esfuerzo para no defraudarlo. Usted habla de esfuerzo y de cosas como si no hubiesen pasado, pero yo quiero decirle que sinceramente la organización, si no ha estado perfecta, pues lo han escondido muy bien. La inauguración fue espectacular y los que tenemos experiencia ya viajando bastante, yo creo que es al revés. FIBA América le tiene que dar las gracias a Venezuela y a su persona porque sinceramente han estado magníficos. El poliédulo está precioso. En fin, para mí no ha fallado nada hasta el momento. Y si ha fallado, no nos hemos dado cuenta que es bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias que venga de ustedes esa opinión. Puedo decirte que ojalá pudiéramos estar en capacidad de, y tenemos esperanzas todavía, ¿no? De lograr un mejor resultado deportivo. Eso complementaría el esfuerzo que ha hecho Venezuela. Entonces yo creo que el esfuerzo deportivo es como mucho más difícil, ¿no? que la parte organizativa. Pero en fin, estamos muy felices de haber cumplido y de estar cumpliendo. ¿Qué más les puedo decir? Gracias FIBA América, gracias a ustedes. Nosotros también le agradecemos a usted, Paco, por acercarse a hablar aquí con FIBAmerica.com y lo convocamos seguramente en los próximos días, seguiremos dialogando. Nosotros ahora pasamos a la conferencia de prensa y la palabra de Julio Lamas, el entrenador del seleccionado argentino. Como siempre, en el primer cuarto nos sacaron una ventaja grande que con una respuesta anímica de los jugadores pudimos recuperar y ir al entretiempo con el partido para empezarlo otra vez. Pero no tuvimos una respuesta basquetbolística, ¿no? No es la que nosotros queremos tener. Y cuando nos volvió a sacar la diferencia otra vez, nos frustramos y nos ganaron el partido justamente. Escuchemos ahora a uno de los jugadores de la selección de Argentina, Selem Zafar, sobre el partido antidominicana el día de hoy. Hola, buenas tardes. Creo que es un poco lo que dijo Julio. Nos dominaron durante todo el partido. Tuvieron una alta efectividad de afuera. Nos sacaron una diferencia que nos costó remontarla en el primer tiempo. Y en el tercer cuarto nos sacaron otra diferencia que después se nos hizo imposible. Creo que ellos jugaron bien. Tuvieron una alta efectividad de afuera. Y nosotros no estuvimos finos en defensa. Y en ataque por ahí no nos pasamos demasiado la bola que tiene que ser un arma fundamental nuestra para todos los partidos que vienen. Hay que aceptar los errores que hicimos hoy para no volver a cometerlos. Abrimos la ronda de preguntas y respuestas para los periodistas que deseen hacerlo. Comenzamos con el señor. Julio, buenas tardes. Bueno, es difícil analizar, compartieron esta característica, pero dentro de tu plan de juego, ¿cómo era la idea de jugarla en la intensidad dominicana? Si era por ponerle algo de igual a igual, que me parece que lo que más se reflejó, tal vez por virtud de ellos, ¿no? No, nosotros nos anotaron muchos puntos de contraataque y con los bases tirando, que no lo previmos adecuadamente, o no lo ejecutamos adecuadamente. Y sí defendimos bien a García, que queríamos hacerlo. Pero la verdad que yo creo que más allá de situaciones individuales, lo más saliente fue que el dominicano ha jugado siempre como a ellos, le queda cómodo, les hace feliz con el contraataque, con los tiros, los uno contra uno, y nosotros no, que es defender eso en bloque, pasarnos la pelota en ataque, tener una circulación de balón, que no tuvimos nunca, porque en el segundo cuarto sí que apretamos atrás y sí que estuvimos bien atrás, porque lo dejamos en 13 puntos y con dos triples de Sosa. Y entonces le pudimos correr el contraataque, pero no pudimos jugar bien en el ataque fijo, como nosotros queremos. Así que la realidad que entre el plan y lo ejecutado no alcanzó, no fue suficiente, se jugó como quería Dominicana. Esa es la razón principal y el ambiente que reinó en el partido. Próxima pregunta. Luis Escola acaba de decir en su amistad que no recuerdo haber podido estar mal. Yo Escola lo quiero siempre. Siempre da la cara y eso para mí es muy importante. Y bueno, es un momento para nosotros como equipo que es muy importante, es un momento que se ven los jugadores, los entrenadores y los equipos, como se reacciona ante una derrota dura. No es el plan en ganar a nadie. No, no por el rival, por supuesto, Dominicana le puede ganar a cualquier equipo acá. Sino por clara. Entonces, es un momento, esta es una cosa también importante para todos los equipos, ver cómo respondemos todos juntos y cómo reaccionamos para el próximo partido. Yo a Escola y a todos los jugadores del equipo, los quiero, los respeto y los valoro igual que hace 3 horas. Así que no... Como conjunto tenemos que aprender de esta experiencia y recuperarnos. Muchísimas gracias a Julio Lamas y también al jugador Selem Zafar. Suerte para el próximo partido. Gracias, buenas tardes. Vamos a escuchar ahora a continuación al entrenador de la Selección de República Dominicana, Orlando Antigua. Muy bien. Ahí escuchamos la palabra del entrenador argentino, Julio Lamas, destacando que, primero, el mal funcionamiento del equipo, no se pasaron la bola, no seleccionaron bien los tiros, no defendieron bien. Y después, que ahora la obligación es reaccionar bien como equipo. ¿No? Me parece que esa es la clave, el futuro, lo que viene ahora. No es un torneo corto, es un torneo largo. Las posibilidades de pasar son buenas y siempre se ha hablado que equipo joven con capacidad de recuperación, en realidad yo nunca había visto a Argentina jugar tan mal como dicen que dijo Luis Escola. Pero el que jugó bien fue República Dominicana. Ahí escuchamos a los protagonistas de esta gran victoria. ¿Qué es lo que se ha hablado de la defensa? ¿Cómo se ha hablado de la defensa? Mira. Bueno, diré que los muchachos hicieron el trabajo que nosotros implantamos específicamente en el lado de la defensa. Queríamos tratar de no darle a ellos, a la Argentina, que es un tremendo equipo, que mueve la bola muy bien, tiros cómodos. Queríamos que ellos penetraran y entonces tratarán de tirar tiros de campo de 2.1, de 3. Que ellos son muy cómodos tirando de 3. Para Jean Michael Martínez, ¿cómo puede resumir este partido con un doble-doble que no es raro en ti en cada uno de los partidos? Bueno, en realidad demostramos carácter allá afuera, ¿no? Demostramos ese juego colectivo sea en ofensiva y en defensa. Mucha humildad sobre todo, mucha intensidad. Los muchachos mostraron mucho carácter, tomaron responsabilidad de muchas cosas. Nos concentramos mucho en la defensa y sincronizamos mucho esa ofensiva de cola. No fui yo solamente individual, sino todo en conjunto. Porque hablamos mucho de eso. La mayor parte de la ofensiva pasaba sobre él y dieron resultado, ¿no? Vamos a comenzar con la gente de Globovisión. Luis Miguel Núñez de Globovisión. Coach, todos los equipos juegan para ganar, pero ¿tenía pensado sacar esta diferencia en el primer juego, en el partido, que en el papel es más difícil? Yo lo que sabía es que los muchachos estaban preparados y con eso el grupo técnico estábamos confiados que ellos iban a hacer el trabajo. Y ellos lo que fueron, hicieron exactamente lo que hemos practicado. Ahora todavía no quedan tres juegos más para seguir, pero estamos muy conformes con lo que vimos esta noche. Próxima pregunta. Irving Guanipa. Coach, fueron 24 largos años para volver a saborear el triunfo sobre Argentina. ¿Qué puede dejar este triunfo si realmente se consideran que pueden llegar a estar en la final en el torneo? Bueno, nosotros de que empezamos a ser como asistentes hace tres años, teníamos pensado que podíamos hacer algo con este equipo, llegar a un nivel que se viera y se respetaba mundialmente. Lo que estamos haciendo es cogiendo el próximo paso. Todos los equipos son buenos, tienen mucho talento, pero también nosotros tenemos ese mismo talento en ese mismo nivel. Próxima pregunta, Enis Espinoza, del Diario Nacional. Buenas noches. Específicamente para Michael, los jugadores hablaron hace poco de que el scouting, usted tiene un scouting. Mañana, con respecto a Venezuela, tiene un juego muy particular, ha venido muchos años. La marca sobre Marriaga, cómo va a ser ese juego, y el coach que nos hable de ese juego contra Venezuela, si hay algo particular contra ese... Bueno, en realidad, fue gracioso anoche, mirando el video, nosotros tenemos uno encargado en el scouting, que se llama Zip, y Zip me llama a mí para que yo le diga cómo juegan cada uno de ellos. Llevo ocho años aquí, lo conozco a todos, le dije, bueno, el scouting que le di, lo puse como a todo Superman, como que ellos, que hay que defenderlo, cualquier posición, para jugar intenso y jugar duro. La marca no va a ser solo con Marriaga, sino con todos los jugadores grandes. Nosotros sabemos que para ganar hay que seguir jugando en conjunto, como lo hicimos esta noche, seguir agresivo, seguir creyendo de que sí se puede, y eso, en realidad, en eso es lo que estamos enfocados. Próxima pregunta. Si no hay más preguntas, sí hay una pregunta por aquí. Saludos, sí, para Jack. Estaba usando una máscara, quería que me hablaras de cómo te sientes y cuán fácil es poder manejarla o no. Y lo segundo es bastante llamativa, característica, no sé cómo, si es parte de tu personalidad, hacer algo así, de un color o algo, porque casi siempre es clear, casi siempre todo el mundo la usa, no sé, si la vi hasta hacer por algo en particular. Bueno, en realidad, la lesión no fue de sorpresa, no tan de sorpresa, porque en lo que tengo representando el país y este es mi cuarta accidente que me pasa. Primero fue la parálisis facial, después otro codazo en el otro lado que también usé careta, después cuatro desgarres en la batata y ahora esto, aparte de un accidente automóvilístico en plena selección. Pero sigo en pie, gracias a Dios. Lo de la careta, quise traer algo particular porque todo el mundo la trae clara, ¿no? Como muchos me conocen y no quiero parecerme a nadie, siempre me pongo dos brazos de colores para que me distingan, una creta, la barba. Pero no son cosas que en realidad es para salir del paso, ¿no? Es que no hay otro Jack Michael en el mundo. Exacto. Si no hay más preguntas, Jack Michael Martínez se queda dos minutitos con la gente de FIBA América que están en vivo. Por favor, Jack Michael, se queda un ratito. Una última pregunta antes de que te vayas a FIBA América. Es que no hay agua. Jordan Olivo, República Dominicana, Vázquez Dominicano.com, Orlando. Muchas veces pasa que cuando hay estas grandes victorias, el equipo se relaja, los jugadores se relajan y bajan un poco la guardia. ¿Cuál va a ser el mensaje para los jugadores viendo el partido de mañana? En pleno primer cuarto el que se relaja va a bajar con pechada, con flexiones ahí mismo. No, que no. Esto es un solo juego. Nosotros no venimos a jugar, a ganar un juego. Todavía queda mucho torneo de jugar y ellos saben eso. El trabajo que han hecho este último mes tiene que seguir preparándonos y no nos podemos confiar porque ganamos un juego. Muchísimas gracias al coach Orlando Antigua y también a Jack Michael Martínez y gracias a los medios por asistir a la conferencia de prensa. Jack Michael, se quedó. Ahora sí, volvemos después de la palabra tanto del entrenador de Orlando Antigua como una de las figuras del equipo de República Dominicana después de haber dado la gran sorpresa o el gran golpe, mejor dicho, de esta segunda jornada ganándole con total autoridad a la Argentina. Me quedo con lo que dijo el entrenador Orlando Antigua dentro de su felicidad, de su satisfacción por la actuación del equipo pero también de su mesura. Dijo, no ganamos más que un partido, es solo un partido, nos quedan tres más en la etapa clasificatoria, vinimos a ganar mucho más que un partido y por eso queremos seguir y para eso vamos a necesitar la máxima concentración, la máxima actitud, todo lo que tiene que ver para poder seguir siendo lo más competitivo posible. Pero yo me voy a ir con mi compañero, con Alan Obrador para que dialogue otra vez y tranquilo con Jack Michael Martínez. Gracias Alejandro, nos encontramos sin duda alguna. Le han puesto muchos nombres, nos acaban de decir ahora hasta que uno en Twitter, ¿cómo fue el fantasma del merengue? Del merengue. Del merengue, Jack Michael Martínez sin duda para los que hemos visto a través de los años en la selección, es el jugador bandera para nosotros de la República Dominicana. Gran victoria, son un equipo que siempre ha sido fuerte, no se relajaron, no lo tomaron a la ligera, pese a que están en renovación, hicieron su trabajo, explícanos ya qué pasó, se puede hablar un poco sobre el trabajo que hicieron sobre ello. Bueno, sí, el primer cuarto se habló mucho, nosotros solamente jugamos ese juego colectivo en defensa ofensiva, cada uno creímos en nosotros mismos y tratamos de hacer todas las cosas con ayuda de cada uno de nosotros, no como los años anteriores que hemos venido muy individuales, que entramos a los torneos y nos dan favoritos pero salimos con la cabeza abajo. Ahora tenemos un grupo nuevo que cada quien está aceptando su rol, estamos jugando con mucho carácter, sobre todo con humildad y eso se ve mucho, eso sale a legua, se desarrolla en el juego y gracias a Dios pudimos sacar una buena ventaja y nunca descansamos. Durante los taimados hablamos que nos sacrificamos por dos cuartos y medio, tres cuartos, aunque estemos arriba de 20, no podemos dejar que ellos regresen para que ese trabajo no se pierda y gracias a Dios salimos por la puerta grande. Por ahí va, de hecho en un momento dado sí se pegaron al finalizar la primera mitad y a lo mejor eso puede desmoralizar sobre todo a los más jóvenes. ¿Cuál fue el mensaje? Luego que eso puede desmoralizarlo un poco. Irse al camerino luego de una ventaja tan grande, a lo mejor pensaron ya pasó el temporal y esta gente viene a apretar, sin embargo ustedes volvieron a apretar. No, en realidad nosotros creímos que sí podíamos capitalizamos el juego de cola, ellos no trajeron en comparación con los años anteriores el equipo, la armadura que siempre traen y sabemos que depende mucho del juego interior de cola y lo que cola hace en defensa en ofensiva. Yo entré bien enfocado para tratar de hacer o como digo forzarle cola a hacer las cosas que no le gusta hacer en la cancha pero también con ayuda de los compañeros. El resto del equipo argentino no respondió en muchas ocasiones que empezaron a lanzar el tiro de tres que le cayó durante el primer partido de Paraguay pero tiraron para un 22% esta noche donde nosotros pudimos capitalizarlo y venir con el contraataque y tuvimos un feldén que en fuego como quien dice los jugadores del banco como Edgar Sosa o Juan Coronado respondieron. Una última pregunta hablaste sobre eso que el equipo antes iba como un equipo favorito sin embargo salían con la cabeza baja ¿cuál ha sido la diferencia para esa cohesión de grupo y eso que me estás hablando que es lo que los lleva a los equipos a la victoria? Bueno ahora pusimos un equipo junto de juventud con veteranía muchos jugadores con mucha juventud pero con hambre y deseo de en realidad representar su bandera que eso es lo que yo siempre he tratado de decir a los muchachos que cada uno se tiene que sentir orgulloso de poner su uniforme de eso porque habemos ahora mismo 12 jugadores aquí y lamentablemente para muchos haters somos los 12 mejores del país hay que sentirse orgulloso por eso hay que demostrarlo en la cancha no tan solo ponérsela tirando todo dándolo todo que cuando se acabe el partido que tú te miras al espejo tú digas lo tiré todo y me siento bien independientemente de los resultados ahora mismo estamos trabajando con los muchachos en eso y han sido buenos seguidores buenos receptores y eso lo están reflejando en la cancha Gracias por estar con nosotros Ganan los hombres y no los nombres esa podíamos ser la conclusión pasamos con el compañero Alejandro Pérez Y después de la palabra de una de las figuras de una de las grandes atracciones de esta segunda jornada como ha sido la gran victoria de República Dominicana sobre la Argentina y la buena actuación de Jack Michael Martínez nos metemos en lo que fue el partido del segundo turno y del equipo que ratificó que está en esta competencia para pelear por el título que buscará quedarse con el triunfo final nos referimos a Puerto Rico que le ganó de forma muy clara al equipo de Canadá después de un primer tiempo en el que los boricuas dominaron casi a voluntad con claridad en el tercer cuarto hubo reacción de los canadienses pero el último parcial fue fantástico se lo llevó por delante el conjunto que ahora dirige el español Paco Olmos a partir de una buena defensa de un buen movimiento de pelota y una gran puntería en los lanzamientos para quedarse con el segundo triunfo en este torneo para destacar la muy buena tarea de Carlos Arroyo conduciendo y anotando 20 puntos para él el trabajo de ese hombre de Renaldo Blackman en la zona pintada no solo anotando 18 puntos sino aportando 11 rebotes a lo largo del partido y este hombre de Larry Ayuso viniendo de atrás como hombre de recambio trajo energía trajo puntos para jugar sobre todo la segunda mitad con mucha autoridad y colaborar de manera decisiva para la victoria final del equipo puertorriqueño que decíamos suma su segundo triunfo en este torneo y hablábamos de las figuras hablábamos de Arroyo de Blackman pero mencionábamos especialmente a Larry Ayuso con él dialogamos sobre este nuevo Puerto Rico y sobre su función en el equipo mucho juego yo creo que ustedes son los que nos están dando ese título pero en verdad quedan seis juegos todavía y tenemos que seguir mejorando cualquier equipo sabe puede derrotar al otro tenemos que mantenernos enfocados y siempre respetar al rival ¿qué cambió en este Puerto Rico con la conducción de Paco Olmos? ¿se los ve mucho más tranquilo un equipo mucho más ordenado que en épocas anteriores? eso es verdad ordenado más disciplina respetarse uno al otro todo el mundo ha aceptado su rol que en anteriores todo el mundo quería ser estrella pero así nunca puede ser pero nada todo el mundo se ha acoplado a su sistema y en verdad todo nos ha ido muy bien hablas de cambios hablas de roles de cada jugador ¿cuál es el rol que te corresponde ahora a ti en este equipo donde venís de atrás aportás energía para el equipo como hombre de recambio? eso es así como un veterano venir del banco ahora y traerle esa intensidad esa energía y más el foque tú sabes mantener el equipo enfocado en las cosas importantes y ha sido difícil para mí salir del banco pero gracias a Dios me ha podido acoplar poco a poco Hablaba Larry Ayuso de cambios notorios se los nota verdaderamente en este Puerto Rico que le presta más atención a la defensa que en épocas anteriores y en ataques juega de manera muy solidaria Sin duda alguna yo creo que la nota positiva hoy para Puerto Rico fue que han cambiado los protagonistas para anotar si muy bien se mantuvo a Renaldo Balman anotando sin embargo hoy John Holland no tuvo una gran noche un gran día porque fue de día el juego y con todo eso Puerto Rico sacó la cara obviamente un Larry Ayuso que vino del banco muy explosivo que ese es su trabajo ahora que no es fácil acoplarse a un trabajo como ese luego de ser titular donde quiera que uno juega me parece también que otras vertientes María tampoco tuvo que hablar tanto del juego pero Carlos Arroyo si lo hizo al principio o sea diferentes personas aunque hay una constante me parece que eso es bueno para el equipo de Puerto Rico para que no los puedan leer y que el análisis que hagan los otros equipos y las estadísticas pues no sean tan marcadas simplemente hay diferentes personas un Daniel Santiago que también es un trabajo apropiado muy bien hablamos de un equipo que se convirtió ya en favorito al título Puerto Rico y ahora vamos a hablar de uno que venía especialmente a ganar en esta primera ronda este partido era Uruguay frente a Jamaica sabía que si quería estar en la continuidad del torneo no debía perder hoy y a primer turno los uruguayos se llevaron un triunfo sufrido y agónico pero triunfo al fin probablemente estuvieron atrás del 85 o el 90% del partido al final lo pudieron hacer nuevamente un equipo de Jamaica que presenta mucho problema por la falta de esquemas curiosamente por algo diferente de lo que es el resto de equipos por un juego individual un Akim Scott que vino tirando la bola de tres inclusive hasta el final cuando estaban acabando los segundos y lograron hacerlo y sinceramente creo que mucha suerte hoy para el equipo de Uruguay de que Esteban Batista ya ha tenido esa oportunidad de haberse tapeo con 4.3 segundos por jugarse así que me parece que se salvaron de una manejaron bien el tiempo y era un juego que era debido a muerte para ellos porque son de los partidos que están a la mano de los pocos partidos que en realidad están a la mano de Uruguay Estaba claro que el equipo uruguayo no le iba a sobrar nada que iba a tener que conseguir todo con sacrificio después de la victoria sufrida insistimos de Uruguay pero muy festejada en el conjunto charrúa nosotros dialogamos con uno de los jugadores más experimentados el que regresó al equipo nacional después de haberse alejado exacto y fue importante nos referimos al veterano Nicolás Mazalino y esto hablaba con Fibamericas.com Nico ¿qué análisis haces de esta victoria en el debut de Uruguay? Bueno lo bueno es que ganamos no podemos rescatar mucho sino el temple y las ganas del equipo porque no hicimos un gran trabajo basquetbolístico digamoslo así fuimos muy bien en defensa y en ataque sufrimos bastante ¿cómo viste la canasta ahí decisiva de Esteban estabas ahí adentro de la cancha? Sí fue muy importante pensé que entraba el tiro de Lea estuvo en el lugar correcto en el momento justo y tal nos dio una libertad enorme porque ir a largue se me iba a complicar aún más porque ya estábamos con poca energía para el final ¿qué sensación tuviste en este regreso tuyo al torneo de las Américas? Bien bárbaro enseguida que empieza ya me acuerdo de todos los torneos que he jugado digo estoy muy contento por ver la selección y bueno lo importante ahora es pasar como objetivo la fase el primer objetivo y después tratar de luchar para un lugar en el mundial Muy bien ahí la palabra de Mazarino un símbolo de Uruguay y nosotros nos acercamos al cierre de este programa en fibamericas.com y el programa de cierre de esta segunda jornada ofrece al local otra vez Venezuela que viene golpeado después de una derrota inesperada Alan ante México Nadie esperaba que sucediera lo que sucedió anoche perder con México nuevamente por dos razones primero porque Venezuela pues tiene un equipo bastante apropiado y segundo que México es uno de los equipos que sí estaba a la mano del equipo de Venezuela simplemente no contaron con Gustavo Ayón que básicamente las tuvo todas y con 56 puntos nadie puede ganar en este nivel así que el partido que viene en breve ahora frente a Paraguay se convierte en un partido de vida o muerte para el equipo de Venezuela pues es muy difícil aunque no imposible que los otros rivales que son mucho más fuertes puedan derrotarlo veremos veremos qué sucede y nosotros los despedimos pero los comprometemos a reencontrarnos aquí para comentarles lo que suceda entre Venezuela y Paraguay en el cierre de esta segunda jornada junto a Alan Obrador Alejandro Pérez aquí en Fibamericas.com eso es así que tengan muy buenas noches nos vemos entonces ¿Qué es lo que pasa? Gracias.